¡Suscríbete! Es increíble que fijan un orgasmo. Fabricio, aporta por favor y cuéntanos cómo sería un orgasmo de una mujer. ¿Tú que eres virgen? Más o menos sería así como que... ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Me muero, qué rico! Yo quiero que me toques así, que me hagas el amor. ¡Qué rico! Algo así, ¿no? Algo así sería. Señores, ya saben, vamos a estar por ahí dando vueltas. Así que cultiven la mente. Noche de mente. El punto G del hombro, ¿dónde está? En el trasero. La Z. Allá en la Iñakito. Ah, en la prosta. Allá atrás. Nota la parte corrugosa. Ya dentro de la... de la choza. El punto G se encuentra detrás del clítoris, en la parte superior de la vagina. En el culo. ¿Dónde? En el culo. En el hombre, en el ano. Creo. En la mujer. En la vagina, muy adentro. El labio superior, el labio inferior, los labios mayores, clítoris, la uretra. Creo que son esos los que me acuerdan en cualquier momento. Por lo general, es la parte de arriba de la vagina que tiene un... Es como un pequeño... Es como un pequeño penecito, pero... ¡La parte! ¡No hay algunos! ¡Hay algunos! ¡Algúdos! 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 ¡Lictorys! ¡No seas, weón! ¡No seas, weón! ¡No seas, weón! ¡No seas, weón! ¡El útero! ¡La uretra! ¡Utero! ¡La uretra! ¡La uretra! ¡Las tropas de fallecos! ¡Ladios superiores! ¡Ladios inferiores! ¡Ladios inferiores! ¡Lictorys! ¡Y ahora me acuerdo más! ¡Lictorys! ¿Dó será? ¡Lictorys! ¡Lictorys! ¿Cuál más? ¡Eh! ¡La vulva! ¡Algo más! ¡Lictorys! ¡Ladios vaginales! ¡Los labios vaginales! ¡Son los labios vaginales! ¡Después de eso viene lo que es el... ¡Puta ya me cagaste! ¡No es el perro! ¿Cuál es? ¡Ehh! ¡Totalmente la vagina! ¡Es la vulva! ¡La parte que... ¡Ah! ¡Ehh! ¡Las tropas de palopio! ¡El útero! ¡Y ya! ¡La vagina! ¡El útero no es de la vagina! ¡Pues! ¡Básicamente es parte interna de la vagina! ¡Ah, ya bueno! ¡Hágale, hágale! ¿Cómo fingiría un orgasmo? ¿Cómo? ¿Cómo fingiría un orgasmo? ¡Ay, no sé! ¡No puedo! ¿Se puede? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me río! ¡No puedo! ¡Ah, ah, ah! ¡Me muero! ¿So? ¡Sí, sí! ¡Lo he fingido! ¡Pero no lo he fingido! ¡Ah! 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 ¡Pero uno más largo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¿Así? ¡En serio! Esto es que le doy y le doy... Y ya no puedo terminar y... Me toca decirle... ¡Ah! ¡Ah! ¡Y es mentira! ¿Cómo? No sé... ¿Cómo no sé, mi amor? ¿Cómo fingiría un orgasmo? ¡Pues no tengo ni idea! ¡Porque nunca pico nada! ¡Soy la mujer más auténtica del mundo! ¡Chuma! ¡Ah! 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 Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal, El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia.